¿Siempre en los vídeos tengo que salir despeinado? Es mi gran pregunta Yo creo que esto tiene solución Madre mía chavales, que flow más bacano Porque en todos los vídeos salgo con esta cara Aunque sea muy sexy No es la adecuada Así muchísimo mejor Tío, es que tengo una pinta de retrasado mental Pero increíble Jamás había iniciado un vídeo con estas dos cosas Y parece que soy Tonto no, lo siguiente Así que vamos a dejar esto aparte Casi rompo la máscara Y comencemos con el vídeo Hola chicos, ¿cómo estáis? Yo soy Arta Y bienvenidos a un nuevo vídeo Hombre, no va a ser un directo La cosa es que chicos Hoy me he dispuesto a hacer una cosa súper original Que nadie la ha hecho en YouTube Y soy el primero en inventarlo Sí, claro, Arta Game Tú siempre eres el primero en inventarlo Pero eres el poco del pueblo No, en realidad este vídeo lo vi en la comunidad inglesa Y lo decidí traer a la española Voy a buscar a un youtuber que esté en directo Y lo voy a retar a uno contra uno Me ha quedado un vídeo súper divertido Y súper frenético Así que suscríbanos al canal No olvidéis pegaros un pedazo de like Y no olvidéis de poner el código Arta En vuestra tienda de Fortnite Que de verdad me apoyáis muchísimo Código Arta, amigos Código Arta Así que nada más chicos Pasamos con el vídeo Vale chicos Después de una introducción Tan larga ya estamos en Fortnite Lo primero que tendremos que hacer Es obviamente irnos a YouTube Y justamente aquí en la barrita esta Buscamos Directo de Fortnite El primer directo que nos sale Es de una persona llamada Derenio10 Directo de Fortnite Superamos nivel 100 capítulo 12 Let's go Chicos lo primero que necesitamos De un buen streamer Es que tenga una muy buena calidad Y una cámara con su cara Entonces tendremos que buscar Ojo atención chicos Creo que he encontrado A mi persona indicada Míralo que guapo Ay que guapo A ver Su directo se llama Jugando partidas pruebas En directo Outfit minijuegos Con suscriptores en porna Hola Bueno, bueno, bueno Esperad chicos Madre mía Acaba de dar Arta Game Aquí al canal tío Pero bueno, pero bueno Vale Le vamos a poner lo siguiente Tengo escopeta Tengo fusil Tengo mi cañita para pescar Y tengo un poquito de match Así que yo creo que lo podemos hacer Chicos Todos al puente Eh, ya me han picado Dos picotazos Dos picazos Vale Vale chicos Venga va Todos para afuera No rompan Estoy grabando un vídeo Para mi canal Retando a youtubers A uno contra uno ¿Te atreves? Vamos a ver Lo que responde Estoy grabando Un vídeo para mi canal ¿Youtubers uno contra uno ¿Te atreves? Por supuesto que sí La primera persona Y nos ha aceptado Vale, le hemos puesto nuestro ID Para que nos agregue Vale, me está agregando Perfecto chavales Vamos a hablar con él Básicamente Buenas ¿Qué tal tío? ¿Qué pasa? ¿Tavios? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Todo en orden? Perfecto A ver, te cuento Puedes invitar a un amigo ¿Vale? Que te pueda ayudar En un pvp La estructura va a ser la siguiente Vamos a echar Tres pvp Y después Vamos a echar Un pvp Por así decirlo Dos contra uno Tu amigo Y tú Contra mí ¿Tienes algún amigo? No tienes amigo Sí, sí Espérate A ver si Para este reto Puede ser que me podría ayudar No No estoy en línea No te creo Tío No pasa nada Puedes invitar a cualquier amigo Este hombre juega mucho competitivo A ver Pues de momento Nos echamos tú Yo contra ti Y luego invito a alguien ¿Vale? Vale Yo no voy a tener miedo Yo voy a ir a Saco Paco Tú eres la persona más otaku Que vas a ver en tu vida Tengo que decirte Que solo juego partidas privadas Así que imagínate Mi nivel como diga estar Pues te voy a dar El placer de elegir Cualquier arma que tú quieras Vale Me quedo esta va Vale Esta ¿Y qué más? Bueno con esto ya está bien Para un pvp ¿no? Vale A mí me parece muy correcto Editas tú Ya que eres el invitado 3, 2, 1 Ya Venga pues que te hagan Muchísima suerte Y espero que no me revierta Madre mía Pero este tío Pero este tío Este tío Estoy super frío Te lo tengo que admitir ¿Cómo me he ganado de altura Tan rápido? Por Dios ¿Vale? Ay, 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 ay Por favor Tengo miedo Bueno Bueno, me decías que eras malo Y ahora me estás reventando la cabeza No, no Me estás dejando No seas cabrón CT Pues 1-0 Vamos allá va Vale, me parece muy bien 1-0 Vale, perfecto Mira, ira Cómo se le nota Confiado en la voz Bueno 3, 2, 1 Ya Mira Vale, espero ahora mismo no perder Tío, cuando me ganan el high Pues nada A cubrirse por arriba, chicos Es que no me queda otra Ay, que me caigo Me caigo ¿Dónde vas, amigo? ¿Dónde vas? Ay, por Dios Que casi me muera Tengo miedo, tío Ay, pero por Dios Tengo miedo, chicos Es que con esa escopeta Me pillas en un segundo Y me das dos hechos Y pa' el lobby Tengo miedo, tío Tengo miedo, tío ¿Dónde estás, hombre? Pero, ¿por qué fallo tanto, tío? Tienes marear, este hombre, eh Este hombre, eh No te creo, tío Vamos, esa es Perfecto Vale, vamos 1-1 No, perfecto Estamos remontando, gente Bueno, bueno, bueno Está mal, está mal Edi, estás tú ahora Vamos 1-1 No quiero perder Absolutamente nada En esta ronda En esta ronda Vamos a cambiar de arma Solamente vamos a pillar La escopeta corredera Let's go, let's go Venga Que ya está Demasi menos caliente Vale ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Vale, tengo la pared No, no, no Cuatro No, 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 no ¿Eh? Mira, mira, chavales Ay, ay Vale Pillamos la altura No, vale No, vale No pillamos la altura No, no Pillamos la altura ¿Estamos? Vale, perfecto Estoy súper tocado, tío No te he pegado Es que este no es mi arma La verdad Corredera Dios Vale, está bien Lo tengo aquí Sí, señor Dos, uno para él Cuidado Cuidado Dos, uno para mí Por eso te han dicho Que tienes que traer A un amigo No, no, estoy convencido Que te puedo ganar Tranquilo Guau, pues te juro Que me voy a poner Más otaku Vale, si ya lo mismo Te gano Has perdido Sí Lo tengo claro Dos, uno Ya Venga, pues si Dios va a decidir Quién va a ganar Espero que el Dios Me elija a mí Siempre ¿Por qué me ganas El high, tío? High, tío Vale Lo encierro No 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 He tenido el tiro Tío He tenido el tiro Lo he fallado Fallado No, no, no Mira el chat La que le voy a hacer Uno No Vale, 90 Vale Tranquilo ya, chicos Lo tenemos aquí encerrado Hola, bro Preparado, tío Estoy muy preparado Cuidado que va todos, eh Contra mágico, eh 3, 2, 1 Ya Espero que no tengas Nada de suerte Con su fusil Y nada de auto apuntado Eh Yo no tengo esas cosas Está enterrando en cubos Vale, vale Vale, 24 24 Perfecto Tocadito No, no Porque me has dado ya, tío No, no Vale, vale Súper tocado Súper tocado, tío Vale, súper tocado Estoy muerto, tío Ah, que vas a usar el gancho Para subirme a la altura, eh No No subas, amigo No Vamos, sí, señor Ganamos los PvPs 3, 2 Tío Uff Nos acaba de reventar Sí, chicos Nos ha reventado El ojete No, tío Ha sido un placer Dejaré tu canal en la desk Vale, bro Pues Muchas gracias Y entrenaré, tío Seguiré entrenando Chao Chao, bro Tita Friar De PvP Con El tío Artag Gaming Y Y nada Vaya a seguirmos con más directos No olvidéis el canal de moda El canal de mágico Chao, chicos El tío Arta ¡Suscríbete al canal!